Bueno, esta campaña tiene como mucha libertad y nosotros somos un grupo muy loco, yo siempre he sido como una persona muy joven y muy creativa y muy atrevida. Entonces nosotros consideramos que el dinero que tenemos para campaña es un dinero que se debe de utilizar para el pueblo. Nosotros logramos tener una casa maravillosa, muy bonita, de las casas más bonitas de Guadalacara, con un patio hermosísimo. Y entonces lo que nosotros queremos, con pocos fondos, hacer más con menos, como sabemos hacer las mujeres, vamos a hacer lucha libre cada semana. Y si ustedes me preguntaran por qué, es porque a México, a Guadalajara en este momento, lo que más le hace falta es sonreír, saber y empoderarse de su espacio. Entonces en esta casa nosotros vamos a tener, desde hoy, vamos a empezar a tener eventos diferentes que nos lleven a empoderarnos de ser ciudadanos. Pero más que de ser ciudadanos, de ser un ser humano. El día de hoy vamos a tener una función de teatro, con una obra que se llama En el Borde. Esta obra es de Mariana de Altaos, pero un tema muy, pues muy peculiar para Guadalajara, porque habla sobre los jóvenes suicidas. Y sabemos que Jalisco está entre los primeros lugares, creo que está en el primer lugar, de suicidios infantiles y juveniles. Cuando hablamos de violencia, pensamos en la violencia del narcotráfico, pensamos en los policías y no pensamos en lo que nos está sucediendo cercano. Si Guadalajara no cambiamos los seres humanos, no vamos a poder hacer cosas mejores. También tenemos el día jueves una subasta para la campaña. Quiero decirles que hay muchos artistas participantes de alto nivel. Los viernes vamos a tener carioca. También van a haber actividades de cine club, que vamos a empezar la semana que entra. Vamos a tener yoga, vamos a tener ritmos latinos, estiramiento para tercera edad. ¿Por qué? Porque este es parte del equipo de regidores que tenemos, tan talentosos, que tienen muchísimo que dar a la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!